Se me está acabando lo bueno que soy Y me está llegando lo malo por dentro Yo no sé matar pero quiero aprender Para disipar todo el mal que me has hecho Y si llego a ser asesino por ti Bajarás por eso derecho al infierno Ya me estoy volviendo tan bien como tú Como tú lo hacías en la iglesia del pueblo De rodillas besabas la cruz Y llorando con golpes de pecho Y yo creí que rezabas por mí ¿Quién iba a pensar que me estabas mintiendo? Si por estas cosas que acabas de hacer Se molesta Dios y te manda el castigo Yo voy a rezar un rosario por ti Pa' que te perdone lo malo que has sido Y si ya te tiene en el fuego el Señor Yo sería capaz de quemarme contigo Ya me estoy volviendo tan bien como tú Como tú lo hacías en la iglesia del pueblo De rodillas besabas la cruz Y llorando con golpes de pecho Y yo creí que rezabas por mí ¿Quién iba a pensar que me estabas mintiendo? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.